y sensible cómo estás yo encantado de saludar de ubicar este celular en la forma correcta horizontal para que bien me puedas mirar el punto es que estamos aquí se toma teoría bueno este vídeo como el título lo indica tal cual es dirigido hacia mujeres y sé que ustedes chicas son más quisquillosas así que los vídeos de fondo por favor me los perdonan me los van a perdonar si quieren se pueden ir a ver otro vídeo hay mucho mejores en youtube yo lo sé pero la cosa es que les quiero dar un contenido claro verídico real conciso directo y ya que no tienen mucho tiempo va a ser breve también yo quédate hasta el final del vídeo mi querida sensible porque al final reveló un tip maravilloso que te lo digo al menos ahí te revelo tal cual lo que más odio literal literal de las mujeres y que la mayoría la mayoría tienen la mayoría tienen lamentablemente y no no con esto de que me voy a ir por el otro bando dios me libre lo que pasa es que le digo para que no cometen el error que muchas mujeres han cometer conmigo conmigo y que yo creo que están cometiendo a cada rato y por eso muchas están solas creyendo que valen la pena y no quédense hasta el final y verán de qué se trata yo he experimentado ciertas cosas ciertas decepciones de algunas mujeres han habido chicas les dije que me perdonaron el sonido de fondo yo le dije a ustedes no me van a comer ok bien la cosa del diablo ok 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 miren miren la cosa es la siguiente voy a tener que sostener el celular durante el resto del vídeo la cosa es la siguiente miren yo he tratado con diversas chicas en el transcurso de mi vida no es tampoco que sea muy viejo tengo 22 años así que si quieren cortejarme mi instagram está en la descripción lo segundo es que dándome cuenta de ciertas de ciertos errores que han cometido ciertas chicas conmigo se los quiero hacer saber para que no los cometemos para adelante miren lo que nosotros los hombres queremos de una mujer son cosas más simples de lo que ustedes piensan son cosas simples nosotros somos ridículamente básicos y simples ustedes por lo regular siempre son más complejos bien no quiero generalizar tampoco ni empezar un comentario que se yo sexista que digan ah tío río es un maldito machista nada de eso pero si quiero ser real con ustedes bien la cosa es que nuestra simplicidad al menos yo como hombre y pienso que la mayoría piensa así queremos dos cosas en una mujer que ella sea sabia y que sea reversible y algunos pensarán no no nos gusta que sea así claro que sí porque la mujer que sabia es una dura en la cama porque entiende que a uno le gusta el sexo la mujer que sabia sabe que debe hacerse lo difícil para que le demos valor pero sabe que no puede hacerse tan difícil porque nos vamos a desencantar yo recientemente de hecho ayer estuve hablando con una una amiga mía que ella bueno pues siempre se ha hecho bien difícil para con los hombres y así entonces ella solamente ha traído a psicópatas literal psicópatas solamente tóxicos un tipo que cuando ella lo terminó el tipo fingió suicidarse y ella fue corriendo hasta traspasó un cementerio porque eran las 12 de las 12 de la mañana y el camino más corto atravesaba un cementerio para llegar a la casa donde estaba el novio y así se ha mentido y resulta que cuando ella llegan a casa el novio está durmiendo como si nada pasara en su cama ella hasta la rompió la nariz al tipo justamente por eso porque él fingió que había muerto que se había suicidado por causa de que no iba a superar la ruptura de ella era un tipo que se le aparecía en todos lados que la atosigaba que la perseguía que la celaba hasta con su propia hermana entonces qué pasa esto quizás tú tú puedas decir como mujer no yo no he tenido suerte en el amor quizás algo mal estás haciendo y no te estás dando cuenta tú puedes hacerte tú debes hacerte la difícil para que no se mantenga interesado a nosotros nos gustan los retos tal cual natural te lo acepto y te lo respeto y ustedes también les gusta ser retadas pero no les gusta esa indiferencia entonces llega un punto en que a veces por ser difíciles se vuelven indiferentes entonces solamente alguien que está frustrado enfermo con ustedes es que va a soportar esa dificultad de ese grado de dificultad y lo va a pasar es decir va a estar entregando y entregando y entregando y entregando siempre que ustedes no entreguen solamente un enfermo es que va a ser eso un hombre equilibrado tal cual como ustedes quieren con metas con sueños no no puede estar jodiendo tanto con una mujer tiene otras cosas en las cuales ocupar su maldita atención y su maldito tiempo entonces tienen que empezar a aflojar eso sé difícil mantente interesante pero procura hacerle saber al otro que está interesada y eso me lleva a compartirles un verso que escribí hace un tiempo que dice así mi amor sé que tú quieras la difícil para parecer interesante pero por lo menos procura hacerme saber que yo te intereso porque de lo contrario solamente me volveré distante y para que yo vuelva a ser el mismo de antes será todo un proceso entonces ya ustedes saben háganse las difíciles pero tampoco se la pongan en china o no si uno le está hablando en español a favor y así deseo bueno ya ustedes saben espero que se cuiden que se den su valor pero también y ojo con esto ese es un tip ese es un tip y es muy importante el error más cabrón y que yo odio que cometan conmigo y de hecho hasta cometieron recién es que sean incoherentes aprendan 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 lo siguiente no se encantan las mujeres que no se siguen no se encantan porque son las difíciles son las que ponen a uno a pensar en ellas todo el día está todo bien pero como vuelvo y repito entonces si son demasiado difíciles uno lo ve como indiferencia y se desencanta porque no hay cosa no hay amor no hay amor en esta vida que soporte el desinterés no hay amor no hay amor solamente la toxicidad puede superar el desinterés y si ustedes quieren estar enamorado de un maldito psicópata adelante siguen ahí con su desinterés y su mierda y su indiferencia y su baje pero la cosa es que les digo suelten esa maldita incoherencia es decir seamos honestos mira sea clara tú quieres un tipo que ejercite tú no haces ejercicio tú quieres que el tipo sea inteligente que sea interesante tú no lees libros tú quieres que el tipo se vea bien que vista bien tú no sabes ni siquiera maquillarte lo siento hay que ser coherente hay que hacer para merecer así como nosotros tenemos que luchar para crear dinero para darles a ustedes seguridad estabilidad tenemos que trabajar en esa autoestima para poder hacerlas reír hacer que se sientan bien con nosotros ustedes deben trabajar por nosotros entonces a veces uno se desencanta cuando se encuentra con mujeres que están diciendo yo no me merezco esto yo no me merezco esto yo no me merezco esto coño pero yo no estoy aquí por lo que tú mereces yo estoy aquí por lo que merezco yo yo estoy aquí por lo que merezco yo entonces dejen esa incoherencia de tal yo merezco yo merezco yo merezco yo merezco hay que hacer para merecer así que no exijas lo que tú no estás dando mi amor entonces ah mis sensibles yo encantado de saludar en fin mis queridas sensibles espero que este mis queridas sensibles espero que este video les haya ayudado que les haya gustado un poco informal estoy siendo más yo mismo últimamente si les gusta bien si no lo siento pero diablo si eso es más arrogante en fin los quiero mucho de verdad disculpen por este modo de videos que estoy subiendo disculpen por los tambaleos de la cámara espero que no sigan mareados el recurso de todo el ruido de fondo en fin los quiero mucho recuerden suscribirse a este canal darle like en fin sensibilidad no estabilidad cuídense gracias